Comparece ante el Pleno de la 63ª Legislatura el titular de Finanzas del Estado, Villahermosa, Centro, Tabasco, a 26 de noviembre del 2018. Como parte de la glosa del 6º Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, este lunes compareció ante el Pleno del Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, quien explicó la aplicación del presupuesto ejercido por el Gobierno del Estado. El responsable del manejo de las finanzas estatales, señaló que derivado del panorama económico a nivel mundial, la Administración a su cargo ha implementado acciones para un correcto manejo de las finanzas, entre las que se encuentran la adopción de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público estatal, así como reestructuración de la deuda y gestión de recursos adicionales de origen federalizado. Dio a conocer que desde el inicio de la presente Administración, se ha trabajado de manera prudente en las finanzas públicas, lo que se ha reflejado en la disminución del pasivo circulante por el orden de los 1.200 millones de pesos, heredados de la Administración anterior, lo que ha derivado que la calificadora internacional Fitch Rattings haya otorgado al Estado la calificación, a más, con perspectiva crediticia estable. Resaltó que la Administración estatal se mantiene por arriba de los 90 puntos porcentuales de acuerdo al índice de calidad de la información del portal de transparencia presupuestaria. En materia de armonización contable, dijo que la entidad logró una calificación del 96.15% en el sistema de evaluación al segundo trimestre del año actual. Al destacar que el desarrollo de la presente Administración ha tenido constantes cambios en el marco normativo, informó que los ingresos obtenidos para el actual ejercicio fiscal que conforman el 7.68% de los ingresos estatales, 91.25% de ingresos federales y el 1.7% de ingresos derivados de financiamiento, con los cuales dijo se han realizado los programas enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo.